Bien, realmente estamos ultimando detalles, ¿no es cierto?, en los últimos días se va a terminar de definir y de hacer todos los trabajos correspondientes al circuito, ¿no es cierto?, el previo ya está en óptimas condiciones y bueno, con mucha ansiedad ya porque venga el evento y con mucha alegría, podemos decir así, porque hoy por hoy ya los pronósticos creo que están desestimando un poquito la lluvia para dar buen tiempo, ¿no es cierto?, así que esperemos que se asocie y poder tener un buen fin de semana. Seguramente, se hace un trabajo en realidad durante todo el año, ¿no?, porque se hace un mantenimiento del circuito para al momento de recibir las competencias que ya sea lo menos posible, ¿no?, hay un trabajo anual realmente muy importante. Sí, todo lo que es el mantenimiento del circuito y del previo en sí, ¿no es cierto?, uno trata siempre de tenerlo en forma muy buena, una que es la entrada del pueblo, ¿no es cierto?, por ahí miramos por ese lado y también en el circuito, como es de piso compactado por ahí, con mucha subia se degrada mucho y bueno, hay que ir haciéndole, ¿no es cierto?, el mantenimiento que corresponde para, como vos bien dijiste, llegar al evento con un circuito verdaderamente lindo, bueno y bien presentado, ¿no? Por supuesto, bueno, y ahora viene el CAM, una de las más importantes. Sí, por supuesto, es una satisfacción para la institución recibirlo todos los años, es decir, primordialmente porque somos una de las instituciones fundadoras que hoy están en actividad junto con Santa Clara de Buena Vista, y bueno, y porque tenemos que también dar la imagen al respecto de eso, hoy el presidente de la regional y el presidente del CAM es un delegado de Unión Progresista también, el caso del barco, y bueno, por eso ya te digo, nosotros no podemos fallar en casi nada, tenemos que estar todos en perfecto estado porque ya conocemos suficientemente el certamen como para no equivocarnos, ¿no? Por supuesto, y bueno, ¿se espera en esta? ¿Esta es la octava fecha? Sí, es la octava fecha debido a que nosotros normalmente era la novena, la octava fecha se suscita porque la suspensión dos fines de semana seguidos por el mal tiempo en Centeno, a la gente de Centeno, si nosotros correríamos como está designado este fin de semana, ellos correrían 15 días después de nosotros y 15 días antes de Santa Clara, se la reubicó ahí siempre y cuando nosotros corramos normalmente el fin de semana, ¿no? Claro, porque si no, si se correría una fecha más, sería una semana consecutiva, un fin de semana consecutiva. Cosa que no puede ocurrir, porque los pilotos en una semana no pueden viajar dos veces, es la idea que hay dentro de la organización, ¿no es cierto? Así que por lo tanto, de esa manera está diseñado, pero bueno, yo creo que está todo dado como para que sea normal. Pensemos positivamente, seguro. Bueno, cuéntenos las actividades del cronograma de todo el fin de semana, ¿cómo se va a estar desarrollando? Bueno, el cronograma, a partir del viernes ya comienza a llegar todo lo que es los pilotos, ¿no es cierto? Así que ya va a estar habilitado tanto el sector de boxe, ¿no es cierto? Para los pilotos. Y bueno, a partir del sábado, desde las 8 horas ya van a estar habilitadas también las boleterías para el público general. Recordemos que todo comienza a partir del mediodía con pruebas libres y clasificaciones. Y el domingo desde las 8 nuevamente va a estar abierto hasta la finalización del evento, ¿no? Bien, ¿cuántas categorías van a estar presentes? Son 7 las categorías. Minimotos, 50 escuelas, 125 graduados, 110 mayores, 110 menores, 125 internacional y 450 fórmula internacional. ¿Con ese orden se van a ir largando y se van a ir compitiendo? Sí, normalmente comienzan desde las categorías menores, ¿no es cierto? Lo que es minimoto, escuela, 110 menores, 110 mayores, graduados. Y después como hay varios pilotos que participan en dos categorías, entonces se intercala entre 125 graduados y 125 internacional a 450, ¿no es cierto? Claro.